¡No! ¡A ver! Deberíamos decir algo. ¡Ayúdenme! ¡Ya basta! Bueno, si no quieren, no paren. Este lunes, tres adolescentes desvalidos necesitarán mucha ayuda. Que ya encontré la solución al problema. Ayer estuve en internet y hay muchos sitios donde puedes contratar guardaespaldas profesionales. Y la ayuda llegará a un guardaespaldas escolar. Bueno, ¿de quién necesitan protección, jóvenes? Es solo un abusivo. Para terminar con los abusos, contrataron a un experto. En nada, Owen Wilson. Hoy les voy a enseñar movimientos de pelea de los militares secretos. Un guardaespaldas escolar. Estreno. Festival de Cine. Este lunes a las 21.30 en el 10. El Catar Uruguayo.